Así puedes pagar las facturas de Alcanos en tu plataforma. Desde el menú en Operaciones, selecciona la opción Recarga aquí y en el módulo Servicios Públicos ve hasta el apartado Facturas de gas y da clic en el botón de Alcanos. En la ventana desplegada, ingresa el código de barras de la factura correspondiente a pagar. Recuerda, es importante que cuentes con un lector de código de barras para agilizar el proceso, de lo contrario deberás digitar de forma manual uno por uno los números del código de barras sin puntos o cualquier otro carácter. Das clic en Consultar y aparecerá el valor a cancelar. Recuerda realizar la verificación de los valores antes de proceder con el pago. Da clic en Pagar, Aceptar, ingresas tu clave segura y listo la transacción es realizada. También podrás descargar e imprimir el comprobante del pago.